Hola, te puedo hacer una pequeña entrevista de un minuto, bueno, primero que nada, este sería, pues, ¿qué personaje eres? Yo me llamo Svea, y salgo en el anime de Akamagaki. Ah, con razón, es que se las vi los primeros cuatro episodios. Ah, salgo por el cine, ¿no? Sí, es el de los trajes, este, que tienen vida, ¿no? No, necesito saber esto. ¿Por qué no? No, es que si no, es muy difícil hacer esto, mira. Ah, ok. No sé si estoy grabando en realidad, creo que ni siquiera estoy grabando, ahí sería, creo, ¿eh? Ok. ¿Cuánto tiempo tardás en hacer tu cosplay? Sí, yo no sé, tardé como una semana y media. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto? Ya tengo mis añitos, solamente que ahora sí que por el trabajo, dos veces al año, hago cosplay, pues, de hecho, ganas de ir cualquiera. ¿Participas actualmente ya en los concursos? No, de hecho, mi cosplay es más por hobby, por traer a la vida personal, por monetario, por otro tipo de intereses, pero es más cosplay, es más por hobby. ¿Cuál es un personaje que te digas, quiero hacer, pero todavía no he podido por cuestiones de materiales, de pintura a tiempo? Sí, en general me encantan las armaduras, supongo que mi cosplay deseado será Kylie de League of Legends, y hacer su armadura por completo y así sacar malas etéreas, muy padre, con armadura dorada. ¿Tú sabes hacer lo que son los props ya? Sí, sé hacer props, pero básicos, así que una espada, un escudo, unas pistolas. Ya meterle lo que es Mecanismo de movimientos Ay, no, eso sí, está más difícil ¿Qué le recomiendas a los que van a empezar a hacer? Yo les recomendaría Que busquen personajes que realmente necesiten Y que dejen a un lado Las apariencias y los que A mí me enseñan que se le apete ¿Redes sociales en donde te van a seguir? Sí, me llamo Vanessa Fonsa En Facebook y también en Instagram Entonces igual, por ahí me encuentran Muchísimas gracias, hasta luego No sé si salió Pero si no salió al menos La mitad de ti sí salió Muchísimas gracias, hasta luego